Antes, escuchar que un alumno, que además era una alumna muy querida y muy respetada, porque era una muy buena alumna, había encontrado la muerte de un modo tan trágico. Desde entonces la Argentina está intentando, a veces de mejor modo, a veces de peor modo, encontrar la verdad sobre lo que pasó allí. Y tenemos la dificultad de que la justicia argentina se encontró con una dificultad que es, bueno, que el gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la justicia entiende son los responsables de estos hechos. Y yo creo que la Argentina hizo muchos esfuerzos por tratar de sacar ese problema del medio, ese escollo y poder avanzar en la investigación. Y eso es algo que intentamos hasta el día de hoy, porque no estamos en paz con esto. No podemos quedarnos en paz porque las víctimas todavía están reclamando que los responsables se hagan cargo de lo que han hecho. Y esa es una deuda que tenemos como democracia para con la Argentina, no para con la comunidad judía solamente, para con la Argentina. Porque allí quedaron impunes autores de un hecho tremendo que han pasado décadas y en la memoria nuestra nunca se ha borrado. Nunca. Inclusive, cuando en algún momento se buscó un acuerdo con Irán, en ese memorándum de entendimiento, que francamente yo critiqué mucho, en el fondo fue la búsqueda de tratar de destrabar el problema que existía de que no enviaban a los acusados a declarar y a encontrar una solución. Yo creo que la Argentina todavía está en deuda con ese tema, pero que la verdad el mayor deuda es el país que no accede a que los responsables vengan, declaren y si eventualmente terminan siendo inocentes, recuperarán su libertad y se volverán a Irán. Y si no, tendrán que hacerse cargo de lo que ha pasado. Y lo que necesitamos es conocer la verdad. Eso es lo que necesitamos. Porque mientras esa verdad esté irresuelta, no esté concretado el concepto de justicia, la verdad es que no estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Y cada día que se acerca la conmemoración del atentado a la AMIA, para todos nosotros es un profundo pesar, un enorme dolor. La sensación de que no pudimos materializar eso que como sociedad es tan importante para cualquier sociedad que es el imperativo de justicia. Claro.